Muy buenos días, compañeros. Hoy viernes 10 de febrero, siendo las 10 de la mañana con 53 minutos, damos inicio a esta Comisión Edilicia de Deportes, por lo tanto le pido a mi compañera regidora Yoli nos apoye leyendo el orden del día, perdón, el registro de asistencia. Claro que sí, Presidenta, con mucho gusto. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Iníguez. Justifico. Ciudadana Justifico. Muy bien. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Óscar Ronelas Martín. Justifico. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alderete. Presente. Muchas gracias. Presidenta, le informo que habemos cuatro de seis ediles, por lo tanto hay columna. Entonces declaramos abierta la sesión número 17 de la Comisión Edilicia de Deportes, siendo las 10 con 54 minutos. Le pido o nos apoye leyendo el orden del día. Con mucho gusto, Presidenta. Primer punto, registro de asistencia y declaración de colo. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 547-2022, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se apruebe, otorgar vales de gasolina que sean requeridos al vehículo Doge Ram Guago 99 para atender el calendario de salidas de los deportistas de las Escuelas Municipales de Atletismo del mes de diciembre de 2022. Punto número cuatro, oficio número 31 del 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se apruebe, otorgar vales de gasolina para poder trasladar a los deportistas en vehículos de particulares, mismos que se gestionan con entrenadores y padres de familia, únicamente cuando la dependencia no cuente con la disponibilidad del vehículo. Punto número cinco, mediante el oficio número 40-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se aprueben, otorgar vales de gasolina al vehículo particular, autobús, modelo 2000, marca Masa, para los equipos de fútbol representativos del municipio que participan en los torneos de la cuarta y quinta división que se llevarán a cabo en la ciudad de Tepic, Nayarit. Punto número seis, oficio número 43-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se renueve el contrato para el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil en todas sus categorías, con vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del presente año, llevándose a cabo los partidos en las unidades deportivas de este municipio. Las categorías de la Liga de Fútbol Infantil se mencionan a continuación, categorías Pony y Junior, 145 pesos masiva, categorías 2010, 2011, 2012 y 2013, 155 pesos masiva, categorías 2008 y 2009, 170 pesos masiva. Punto número siete, oficio número 46 del 2023, suscrito por el director de Fomento Deportivo, donde solicita, se aprueben otorgar vales de gasolina al vehículo particular autobús modelo 2000 masa para los equipos de fútbol representativos del municipio que participan en los torneos de cuarta y quinta división que se llevarán a cabo en la ciudad de Guadalajara. Punto número ocho, mediante el oficio número 48-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, hace del conocimiento de la comisión la petición realizada por la ciudadana Alejandra Valdivia, quien es parte del cuerpo técnico del equipo de fútbol femenil, solicita el apoyo de vales de gasolina para el traslado de las jugadoras foráneas que participarán en el equipo representativo de nuestro municipio. Punto número nueve, oficio número 50-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se analice y en su caso, se apruebe la propuesta de la ampliación presupuestal requerida para solicitar los gastos de participación de los equipos de fútbol femenil y varonil que representarán a nuestro municipio en la Copa Jalisco 200 años. Punto número diez, mediante el oficio número 52-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, hace del conocimiento de la comisión la petición realizada por el ciudadano Felipe de Jesús González Ponce, presidente de la liga de Women's Language Soccer, donde solicita el apoyo con el pago de los arbitrajes para dicha liga. Punto número once, puntos varios. Punto número doce, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se integra el regidor, José Mario Íñiguez, y también le damos, tenemos como invitado al director de Fomento Deportivo, el maestro Ramón Tejeda Reyes. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido, me apoyen levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Le pido leer el punto número tres, secretario. Con mucho gusto, presidenta. Punto número tres, mediante el oficio número 547-2022, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se apruebe, otorgar avales de gasolina que sean requeridos al vehículo dos Ram 99 para atender el calendario de salidas de los deportistas de la Escuela Municipal de Atletismo del mes de diciembre del dos mil dos veintidós. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Le damos la voz al director de Fomento Deportivo. Si están de acuerdo, me apoyan levantando su mano. Adelante, maestro. Muchas gracias, presidenta. Gracias, compañeros. Buen día para todos. Mencionar, en este caso, la agenda de atletismo es una agenda muy movida en el mes de diciembre. En el mes de diciembre tuvimos nuestros vehículos de Fomento Deportivo, mantenimiento, por lo tanto, se nos solicitó el apoyo tanto por el entrenador Miguel Ángel López como por los padres de familia. Ellos gestionaban el vehículo y si nosotros los apoyábamos con el apoyo de los vales de gasolina. Es cuanto. Gracias. ¿Tienes el dato de cuánto fueron los vales del mes de diciembre? De gasolina. Después tenemos, no se requirieron todos, algunos los pudimos sacar con los vehículos oficiales en algunos lapsos, pero puedo conseguir esa información. Ok. Nada más para poner que quedará el punto con el apoyo del rol que dio el vehículo, los vehículos, el 5 de diciembre, 7, 8 de diciembre, 9 y 10 de diciembre, 12, 16, 17 y el 26 y 27 de diciembre, que fue el rol que tuvieron nuestro equipo de la Escuela Municipal de Atletismo. Si están de acuerdo, les pido levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4, por favor. Con mucho gusto, presidenta. Punto número 4. Oficio número 31 del 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita, se apruebe, otorgar vales de gasolina para poder trasladar a los deportistas en vehículos particulares, mismos que se gestionan con entrenadores y padres de familia únicamente cuando la dependencia no cuenta con la disponibilidad de sus vehículos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Compañeros, este punto va en el mismo sentido. Fue el apoyo. En este ya tenemos un rol de lo que se estuvo utilizando. Entonces, que el acuerdo también quede. Ahorita le saco la cifra total de los litros, que fueron los apoyos que se estuvieron dando, ¿verdad? Correcto. Ahí se les restó el 20% a cada cantidad solicitada. Y igualmente fueron salidas de la Escuela Municipal de Atletismo ahora correspondientes al mes de enero, en el punto anterior correspondientes al mes de diciembre. Y así mismo también algunas salidas de los equipos de fútbol. Ok, sería el apoyo por la cantidad de 540 litros, traducido en vales. Ok, si están a favor de aprobarlo, les pido me apoyen levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5, por favor. Con gusto, presidenta. Punto número 5, mediante el oficio número 40 del 2023, escrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se apruebe otorgar vale de gasolina al vehículo particular modelo 2000 marca masa para los equipos de fútbol representativos del municipio que participan en los torneos de la cuarta y quinta división que se lleva a cabo en la ciudad de Tepiña del Ibo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Continuamos, es mediante el mismo apoyo esta petición se realiza debido a que los equipos de fútbol representativos del municipio que participan en los torneos de cuarta y quinta división tienen partidos de torneo en contra de su fase en la ciudad de Tepic, Tepic, Nayarit, perdón, el sábado 28 de enero. Este apoyo quedaría por 200 litros si están de acuerdo. Si están a favor de aprobar el punto expuesto les pido que me apoyen levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6 con gusto presidenta, punto número 6 oficio número 43 del 2022 enviado por el suscrito maestro Ramón Tejeda Reyes de la dirección del movimiento deportivo donde solicita se renueve el contrato para el pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil en todas sus categorías con vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del presente año llevándose a cabo los partidos en las unidades deportivas de este municipio las categorías de fútbol infantil se mencionan a continuación y corresponden a la categoría Pony Junior 145 pesos masiva categoría 2011 2012 y 2013 155 pesos masiva categoría 2008 y 2009 170 pesos masiva es cuanto presidenta. Muchas gracias secretaria alguien tiene alguna duda esto es el pago de arbitrajes que quedaría con esta cantidad ya lo habíamos visto ahora quedaría como dictamen para que puedan proceder pasar al pleno y si lo ven a bien pues entonces se pueda continuar con los pagos de arbitraje de las ligas de fútbol alguien tiene alguna duda ¿cuánto sería el monto total? ¿el monto total de lo que se asignaría? Depende también de ver ya cuando quiera habitualmente nos mandan por semana los partidos que hay y es un poco complicado poder determinar con precisión el número de partidos que son depende mucho de las agendas depende mucho de algunos partidos que se cancelen ahorita que también viene por ejemplo el Codemar pues siempre hay ajustes a los calendarios pero habitualmente pues siempre se está ¿cuánto sería la estimación más o menos de hasta cuánto porque hubo un incremento ¿no? un incremento de 10 pesos por categoría ¿cuánto sería el incremento? ¿cuánto parte de la cantidad de las agendas? bueno lo que hemos revisado con la solicitud de presupuesto que hicimos cubrimos a la perfección sin problema con el incremento con el estimado de partidos de la liga infantil siempre que tomamos un poquito más de partidos de referencia y ahorita no tengo la mano el dato pero este sí contemplamos poder cubrir con este incremento las ligas de acuerdo si están a favor de aprobar el punto expuesto les pido levantando su mano por favor se aprueba por unanimidad nos vamos al punto número siete por favor secretaria con gusto punto número siete oficio cuarenta y seis del dos mil veintitrés escrito por el director de fomento deportivo solicita se apruebe otorgar vale de gasolina al vehículo particular autobús modelo dos mil marca masa para los equipos de fútbol respectivos del municipio que participan en los torneos de cuarta y quinta división que se llevaron a cabo en la ciudad de Guadalajara es cuanto presidenta muchas gracias esta petición se realiza debido a que los equipos de fútbol representativos de nuestro municipio participan en los torneos de cuarta y quinta división tienen partidos de torneo contra el equipo Atlas Tucson en la ciudad de Guadalajara el domingo cinco de febrero del año en curso y pues no se contaba con vehículo el apoyo para este esta participación fue de setenta y cinco litros si están a favor de aprobar el punto expuesto les pido levantar su mano por favor se aprueba por unanimidad pasamos al punto número ocho por favor con gusto presidenta punto número ocho mediante el oficio número cuarenta y ocho del dos mil veintitrés es suscrito suscrito perdón por el maestro Ramón Tejeda Reyes hace el conocimiento de la comisión la petición realizada por la ciudadana Alejandra Valdivo quien es parte del cuerpo técnico del equipo de fútbol femenil solicita el apoyo de vales de gasolina para el traslado de las jugadoras foráneas que participarán en el equipo representativo del municipio es cuanto muchas gracias bueno en esta nos piden la colaboración para una jugadora que es de Valle de Guadalupe es la portera que estará en Copa Jalisco con nuestro representativo y nos están pidiendo un apoyo de veinticinco litros los lunes y jueves para poderla traer y llevar para un la estaría transportando un vehículo bloquea con placas JSD 8297 modelo 2020 si están a favor de aprobar el punto expuesto les pido levantar su mano por favor muchas gracias pasamos al punto número 9 por favor con gusto presidenta punto número número 9 oficio número 50 del 2023 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes director de fomento deportivo solicita se autorice se analice perdón y en su caso se apruebe la propuesta de la ampliación presupuestal requerida para solventar los gastos de participación de los equipos de fútbol femenil y varonil que representarán al municipio en Copa Jalisco 200 años es cuanto presidenta muchas gracias en este punto sería turnarlo si están de acuerdo hacer un acuerdo para turnarlo hacienda y patrimonio se está pidiendo un incremento de 200 mil pesos anteriormente la copa del año pasado fueron 6 partidos al día de hoy serán 10 partidos más repechaje y tendrán que salir a diferentes lugares de Jalisco entonces como son representativos de nuestro municipio nuestra selección tendríamos que pagar también los viáticos de las dos selecciones tanto varonil como femenil y este es el incremento que se está visualizando Ramón trae por ahí algo de las reglas y lo que cambió de este año de Copa Jalisco que se juegan con los 200 años ¿tienen alguna duda? Yo tengo nada más una pregunta ¿esos 200 en qué cómo están todos ¿es en viáticos o cómo están desglosados? Correcto, regidor si es parte no todo es completamente viáticos de hecho es una previsión que estamos haciendo dado que nos faltan algunos costos si es la convocatoria está escueta alguna información que ya vamos contemplando un estimado por ejemplo el arbitraje el año anterior nos costaba 5 mil 800 pesos por partido es algo que habitualmente va subiendo del 2021 al 2022 subió 500 pesos este año estamos previendo que suba entre 500 600 pesos por arbitraje y al tener 10 partidos en lugar de 6 nos va a tocar pagar 5 de local y 5 de visitante por lo tanto pues ya ya prácticamente el presupuesto que teníamos en puros arbitrajes se estaría se estaría agotando de igual forma también solicitamos tanto los viáticos que también suelen ser costosos dependiendo el lugar que nos corresponda ir por partidos debemos de pagar el viático a los equipos aunque salgan a un lugar cerquitas como Guadalajara o Tlaquepaque pues habitualmente cada año se les ofrece una comida por parte también del municipio para mantener también el equipo motivado cuando se requiere hospedaje pues también se debe pagar este hospedaje en la convocatoria actual se puede ver en la segunda página el sistema de competencia de la primera fase se nos habla que vamos a tener seis encuentros este por aquí de la región a lo mejor son más más sencillos pero vamos a tener dos encuentros este entre la misma entre la división nuestra división va a ser con altos este norte alto sur y ciénaga vamos a salir uno vamos a recibir un equipo de esta de esta división como también saldemos como visitante alguno de estos partidos y a su vez se habla de que va a haber un partido que es realizado contra cualquier rival de todo el estado de las divisiones cercanas es donde también puede haber un gasto de hospedaje pero no sabemos exactamente pues los costos de los lugares determinados hasta que se dé la reunión previa la junta previa que está destinada el 21 de marzo en las fechas la junta técnica que es ahí cuando se va a determinar el sorteo el día que jugaríamos y demás así mismo pues mencionar también consideramos los partidos pero los uniformes también del equipo este aquí del municipio Copa Jalisco pone el uniforme de competencia pero como municipio debemos de poner también ropa de viaje pants este chamarra elementos como cada municipio para representar este para cuando el equipo viaje pues se vea este el representativo de forma de forma digna entonces entre diferentes costos también tenemos los costos de cuando recibimos un equipo visitante tanto de fuera de la división como en fase final que nuestro equipo siempre califica en ambas ramas y la proyección es la misma debemos de pagarles ellos también una alimentación una comida cuando lo recibimos como ellos también nos pagan una comida cuando vamos nosotros a visitarlos en el partido de vuelta entonces entre los diferentes costos y gastos que estimamos de ahí serían más o menos los 200 mil que estamos solicitando más los 100 mil que ya teníamos yo lo pediría que si se va a enviar a la comisión de hacienda como se tiene que hacer un incremento del presupuesto y una resignación se acompañe con el desglose con el desglose de partida por partida porque algunos si son gastos a lo que veo necesarios y los otros son accesorios que tendríamos que analizar en la comisión de hacienda correcto si lo puedo hacer un estimado de aquí al 21 de marzo que nos da las fechas y rivales y todo lo preciso con esos incrementos que tú mencionas yo creo que se puede hacer un estimado y ya para también justificar de dónde sale la cifra de 200 mil eso pediría yo nada más gracias entonces si están a favor que se haga el acuerdo como dice el regidor Francisco con todos los incrementos para poderlo turnar a hacienda y patrimonio están de acuerdo les pido levantar su mano por favor se aprueba por unanimidad nos vamos al punto número 10 por favor con gusto presidenta punto número 10 mediante oficio número 52 del 2023 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes director de Fomento Deportivo hace del conocimiento a la comisión la petición realizada por el ciudadano Felipe de Jesús González Ponce presidente de la liga de Teguaman Linguas Soccer donde solicita el apoyo con el pago de los arbitrajes para dicha liga es cuanto presidente muchas gracias si están de acuerdo le cedemos la palabra al maestro Ramón Tejeda Reyes para que nos platique un poco más el punto adelante maestro gracias gracias me ante este presente oficio este 52 2023 nos llegó la solicitud por parte de la asociación de fútbol de Patitlán este están promoviendo realizando también una liga femenil con el fin de de incrementar también las opciones de incrementar el deporte la rama femenil y ellos tenían la intención de comenzar con esta liga que realizaron a principios de año como prueba piloto tuvieron respuesta de siete equipos ya que implementarlo como algo semanal al igual que la liga varonil entonces me ante el presente oficio nos solicitan el apoyo que subiría también a cabildo de arbitrajes del pago de arbitrajes en este caso en temporada regular son 350 pesos y ya en la tripleta en temporada final serían 700 pesos por arbitraje es cuanto gracias alguien tiene alguna pregunta bien 700 pesos por arbitraje en fase final este regidor sería 700 pesos en fase regular serían 350 pesos por arbitraje y bueno el incremento de 700 es porque ya se contratan los banderas en este caso y en fase regular únicamente se contrata el árbitro central ¿cuánto sería el monto total? el monto total estamos a la espera de que se nos haga llegar la agenda del calendario y como son 7 equipos las vueltas que se pretenden dar pero si fuera dos vueltas pues serían aproximadamente 12 partidos ¿cuántos? 12 partidos más fase final que me imagino en este caso serían de cuartos de final o de semifinales al ser únicamente 7 equipos si están a favor de aprobar el punto expuesto quedaría como dictamen les pido levantar su mano otra pregunta ¿si se cuenta con presupuesto o pasaría hacienda? no si se cuenta con presupuesto tenemos aquí va aquí está es de 815 mil el pago de arbitrajes gasto corriente es la partida 339 que para febrero tendríamos 35 mil para marzo 35 mil para abril 35 mil para mayo 35 mil para junio tendríamos 15 mil pesos para julio 30 mil pesos es como la tenemos ahorita igual yo yo pediría que también se integrara el total para poderlo sumar lo otro de los arbitrajes que ya ya se aprobó para que ver esa suma de cuánto cuánto da todo lo de los arbitrajes no porque no tenemos cuánto ok cuánto da lo anexamos con gusto y se los hacemos llegar si están a favor de aprobar el punto expuesto les pido levantar su mano por favor se aprueba por unanimidad pasamos al punto número 11 por favor con gusto punto número 11 puntos varios alguien tiene algún punto vario entonces pasamos al punto final punto número 12 clausura siendo las 11 de la mañana con 18 minutos damos por clausurada esta sesión número 17 de la comisión edilicia de deportes muchas gracias compañeros que tengan buen día chau